Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Mad Rabbids, Sparks of Hope. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior terminamos el vídeo tras rescatar a la primera melosfera que estaba en esa jaula del fondo. Por cierto, voy a curarme, que no tengo toda la vida. Me curo tranquilamente y así me olvido. Y ahora pues tenemos que continuar rescatando más melosferas para poder cruzar la puerta que vimos en uno de los capítulos anteriores. Creo que voy a dirigirme hasta allí al fondo porque estoy viendo un rabbit en la boca de ese rabbit gigante. Así que voy a ver si puedo llegar hasta allí. Tengo que pillar el cañoncito, si no me equivoco, porque mi barco... No sé dónde lo dejé en mi barco, tío. ¿Lo he perdido o qué? ¿Me he quedado sin barco? No puede ser eso, ¿eh? ¿Dónde tengo mi barco? Ah, mira, está aquí mi barquito. Menos mal, tío. Ya pensaba que lo había perdido. Vale. Me voy a subir. Estoy viendo por dónde puedo ir. Creo que por allí puedo avanzar. A ver. Acelerar. A la X. Vale. Y tengo que meterme por aquí con mucho cuidado. Ahí está. Y la cosa es si tengo un pequeño puertecillo por aquí porque solo puedo dejar el barco en un puerto. ¿Está la estatua? A ver. Ah, como si los desafinados corgoritos de mal gusto del fantasma pintaran algo entre los compases de esta sagrada orquesta. La verdad que canta bastante mal ese rabbit, ¿eh? Para evidenciarlo podemos dar por sentado que jamás nos lo volveremos a cruzar. Jamás de los jamases. Jamás. Que sí, Bipo, que no se ha quedado claro, tío. Jamás de los jamases. Vale. Pues no tengo que hacer nada por aquí, la verdad. No tengo que hacer absolutamente nada. Y todo esto como que me deja atascado. No puedo dejar mi barco. Hay que buscar otro camino. Si destruyo esto... Ah, vale. Si lo destruyo me da monedas. Digo, igual se rompe el barco, pero al contrario. Tengo que destruir los barriles para que me den cosas. Vale. Pues voy para allá. Creo que tengo que ir por aquí. Aquí veo ya oscuridad, así que 100% tenemos que ir por esta parte. Destruimos el barrilito. Dame monedas, ¿no? No me das nada, tío. Pero ¿qué pasa contigo, hombre? ¿Qué pasa contigo? Otro barrilito. Y aquí sí que tengo que buscar la zona para dejar mi barco. ¿Puedo aquí subirme por la escalera? No, porque hay un puente oculto. No puedo dejar aquí el barco. Eso es lo peor que llevamos, tío. Que no lo puedo dejar donde sea. No puedo nadar. Mira, aquí lo tengo que dejar. Vale, nueva zona. Atracar. A ver qué hay aquí. ¿Qué es esto? ¿Y esta puerta? Espérate. No le quería dar ahí. No detecto nada oculto. A ver qué me cuenta este rabbit. Tiene una misión. Hay golems por todas partes. Así no hay quien practique. ¿Podrías librarnos de tres? Quiere que acabe con tres golems. Y otra misión de la bombita. Ah, no. ¿Por qué es nivel 40 la misión? ¿Es buena la bombita? ¿Sobrevive a la batalla contra los ascorizadores? No, no le quiero pegar. Vale, es de misión. Tengo que derrotar la bomba. Pero todavía no, ¿no? Nivel 40. Estamos locos. Tendré que esperarme un poco para completar esa misión. Aunque siendo una bomba a lo mejor me la cargo de un golpe. No lo sé, tío. No me fío mucho porque como haya más enemigos dentro, estoy fuera. Además, seguramente que es un tipo de desafío especial como el del Goomba con la olla en la cabeza. Del principio del juego y hace bastante de eso. Que era un Goomba pues bastante más poderoso que los otros, ¿no? Porque es inmune al daño. Solo puedes matarlo tirándole al vacío. Vale, tengo que llegar hasta esa piedra. El problema... Es que tengo que encontrar algún camino oculto. No, mira, aquí está la pista. Puente oculto. Que me lleva hasta el cañón. Vale. Y ahora está ese puente ahí, pero... ¿Me sirve de algo cambiar esto? No sé si me sirve de algo. Aquí hay un puente seguro. Ahí está. Y este cañón... A ver hasta dónde me lleva. Me deja aquí. Vale. A ese me lo tengo que cargar, a ese Golem. Es uno de los tres Golems con los que sí que tengo que acabar, ¿no? Voy a atacarle. Venga, toma. Sí, yo creo que con este tenía que acabar. Es uno de los de la misión. Tengo que encontrar a tres para que me den la moneda del planeta. Derrótalos a todos. Goombas con olla en la cabeza. Y el titán en el centro. Poco más, ¿no? Vale. Vamos a gestionar equipo. Quiero... A Rabbit Mario, porque así les atraigo a todos. Y los junto. Vamos a pegar... Con Luigi, está bien. Y no voy a llevar cura. No voy a llevar cura, pero voy a llevar mucho daño. Para acabar con el titán cuanto antes. Ese Golem del centro. Que es solo uno y todo lo demás Goombas, ¿no? Vale, cuatro Goombas y la bestia. Pues a luchar. Lo primero que deberíamos de hacer es intentar juntar a los enemigos. Aunque solo puedo a estos dos. Pues a estos dos me vale. Que vengan. Que vengan aquí. Hacemos acelerón doble y a lo mejor me puedo cargar incluso a la bombita. Ahí está. Le doy la vuelta. A dormir. Toma. A este le voy a hacer otro acelerón. Y hay que acabar con él en este turno, ¿eh? Así que no me la voy a jugar, tío. Le voy a pegar con todo, yo creo. Vale, no creo que aguante el golpe de todos, la verdad. De hecho es que tengo la bestia. Que la voy a activar porque le desactivo el arma. Es que no, no creo que me aguante todo lo que le puedo pegar. Doble tiro, flechazo desde aquí. Y ya lo mato, ¿no? Vale, así me gusta batalla rápida. Porque ya solo me queda que los Goombitas vengan hacia mí. Y en cuanto vengan les hago un acelerón y los mato. Ya está. Fácil y sencillo. De hecho voy a pasar turno. O puedo ir a por ellos. Nada, cero. Es inmune. A ver, he que ir a por ellos. Este de aquí. Acelerón. Y fuera. Venga. A tu casa. Uno menos. Y los otros dos están ahí arriba. Así que nada, paso turno, que bajen. Les atropello. Y se acabó la batalla. Me toca. Ahí está. ¿Pilla los dos? Sí. Qué bonito. Pum. Y pum. Victoria. ¿Cuánto me queda para subir de nivel a todo esto? No mucho, ¿eh? Casi nivel 35. Pero fíjate el desafío de la bomba. Nivel 40. El máximo, ¿no? Está he puesto por... Como para darte un reto especial o algo. Cuando alcances el nivel 40. Pero al final es verdad que lo que estoy notando en este DLC es que las batallas, menos esta en concreto, las batallas son más largas, tío. Y han metido bastante contenido. No es como la torre, que al final la torre, pues bueno, era más de lo mismo, ¿no? La hicimos en normal y en el modo difícil, pero tampoco tenía mucha historia. Pero si es verdad que este DLC trae bastante contenido, tío. No sé cuántos vídeos llevamos ya, pero venga. Vamos a la siguiente misión. Hay que quitar esta oscuridad. Misión de nivel 35. Oscuridad en la playa. Vamos a ver con qué nos encontramos. Al menos estamos bien de nivel. La misión es un nivel por encima solamente. Así que está bien. ¿Qué tenemos? Golems eléctricos. Tigres. Sobrevivir. Seis turnos de supervivencia. Echaba de menos estos retos, ¿eh? Vale, en este reto siempre hay que llevar a Peach. No puede faltar Peach. Vale, yo creo que Peach. Rabbit Estela. Y estoy por llevar a Rabbit Peach. Yo creo que este equipo puede aguantar una barbaridad, ¿eh? Además puedo revivir. Voy a intentar aguantar con esto. Como sea. A ver, campo de batalla. ¡Estoy separado! ¡Hola! Me han separado al equipo, tío. Fíjate aquí estoy rodeado de tigres. Y eso no se hace. Vale. Y se ríe. ¿Lo habéis escuchado? Lo primero... Pues va a ser invocar a mis bestias. El tigre se lo tanquea la bomba, ¿no? Yo creo que una bombita no se carga a mi tigre, ¿o sí? Yo creo que no. Le he recuperado, así que aunque muera da igual. Toma. ¡Pum! Aguantamos. Tanqueamos. Tengo que juntarme con el equipo. Y también doble invocación. Vamos, mi doble bestia. Empújale. ¡Pum! Venga, hombre. Se ha enfadado. Tiene la furia. Vale, siguiente turno. La bomba. Se la tiro a estos, ¿eh? Se la tiro a estos. Toma. Ahí tienes. Si me quedo aquí... ¿Me alcanzarán? No lo sé. Yo voy a pegar ahí donde pueda. Y con Peach... Pues tengo que tener bastante cuidado. Me voy a venir a esta parte. Y voy a pegar a ese. Para que se cabree un poquito. ¡Ah, no! ¡Que viene! Ojo. Ojo. Paso turno. No llega, ¿no? Ah, que me ataca a distancia, tío. ¿Por qué se mueven tanto? Se ha movido muchísimo el golem eléctrico, ¿eh? No sé por qué se ha podido mover tanto. Quietos, quietos, quietos. Y encima por tal oscuro y salen tres enemigos de él. ¡Ojo! Aquí muere el mío, ¿eh? Ahí ha muerto el mío. Vale. Es momento de juntarse. ¿Qué voy a hacer aquí? Tengo varias opciones. Pero la más segura es... ...paralizarles en el tiempo. Estáis castigados. ¡No os podéis mover! Ahí está. Y aquí me debería de intentar juntar. Lo que pasa es que creo que no llego a juntarme... ...por poco, tío. Por poquito, la verdad. A ver qué hago. Yo creo que a lo mejor usar escudo aquí, ¿eh? Estoy por gastar escudo. Buah, no sé si debería de gastar escudo. Un golpe me tanqueo de la bestia, ¿no? Voy a intentar tanquearme un golpe. Paso turno. Me lo estoy jugando. Ese no llega. Este me persigue por la espalda. A ver el golpe. Dos mil setecientos. Vale, le aguanto sin problema. Si no, le pego. Porque si le pego... ...pilla la furia. Y con la furia creo que me pegaba el doble. Así que mejor no pegarle, tío. Solo tengo que aguantar turnos. Tengo el escudo. Que eso me hace aguantar sí o sí un turno. Tengo la curación para curarme lo que me ha pegado. De momento... Me voy a ir a la esquinita, tío. En plan... Vamos a hacer esto así. Quedan cuatro turnos. Son muchos, la verdad. Pero me voy a ir para allá con el equipo. Eh, aquí problemas. Aquí tengo que pegar. Porque en el siguiente turno se despiertan y ya pueden pegarme, ¿no? Prefiero... Creo que me puedo cargar a este. Dos mil ochocientos veintiséis. Sí, a uno me lo cargo. Venga, fuera. ¡Ah, pero tiene huevo! Es verdad que es golem, tío. ¿Qué es un golem? Eso es una liada. Voy a pegarle a este. ¿Gasto curación? Gasto curación. Son muchos turnos, eh. Estoy viendo que son muchos turnos. Hay que aguantar. ¿Vale? No, me pega también. ¡Dale! ¡Pum! Ahí el golpe de mi garras salvaje. El otro sigue en el hastío. Eran dos turnos, eh. El hastío. Tengo que aguantar la vida de... De Rabbit Estela porque es muy buena esa habilidad. Me permite... Tener dos turnos gratis. Prácticamente. Si lo vuelvo a utilizar. Lo que pasa es que no sé qué cooldown tendré. Y de aquí salen un porrón de enemigos. Me están encerrando en aquella esquina. ¡Buah! Esto se está poniendo... De otro portal oscuro. Que quedan tres turnos, ¿no? Vale, tres turnos. Tengo en dos turnos el castigo. A ver qué hacemos aquí. Creo que toca turno de... ¿De qué toca turno? ¿De escudo? Y de reventar, ¿no? Tengo que bajarme a alguien. Tengo que bajarme a este. A uno aunque sea, tío. Llego a hacer acelerón. Vale. A ver si puedo... No puedo pasar por ahí, tío. No me digas que no lo mato. Así sí. Se hace huevo y ahora... Puedo... ¡Pum! Acabar con él. Y colarme a esta parte... Para meterle un tortón a ese... Pero no lo mato. Ah, toma. Y ya no puedo hacer nada. Puedo disparar para hacerle huevo. Estos tigres no van a llegar a por mí. Resistes lo malo, tío. Me aguanta entonces, ¿no? Creo que me aguanta, tío. Mira, Lolo, aguanta. Bueno, para su turno. Todavía no he gastado el escudo. Entería escudo y hastío. Lo voy a tener... ¡No! Ojo. Ha llegado, tío. Ha ignorado a mi garra salvaje para pegarme a mí. Y lo ha hecho bien. Me están encerrando. Esto tiene que acabar pronto. O estoy perdido. Buah, es que el tigre ese va a llegar ya. Vamos, ¿cuándo me toca? Es que hay demasiados enemigos, ¿no? Vale, ¿qué me queda? Dos turnos. Ahora sí que se va a venir el escudito. Para empezar, ¡pum! Muere. Y rematamos. Vale, y tengo a estos dos aquí. Y otro enemigo por ahí. Y estos están con la furia. O sea, de un golpe me pueden matar. La cosa es que me viene mejor. ¿Venirme a esta parte o huir para arriba? Creo que huir para arriba porque hay menos enemigos, la verdad. Aunque estaba el portal oscuro ahí. No, el portal no estaba ahí arriba, ¿no? No. Vale, pues me voy a ir para allá, tío. Voy a tirarme escudos. Escuditos. Y hay que aguantar como sea. A ver si puedo matar. Bombita. Toma. Vale. Uso regeneración para curarme. Tengo escudo, así que cuatro escudos tengo. Vale. Por lo que aguanto cuatro golpes. Solo tengo que dividirme. Realmente. Voy a intentar quedarme aquí. Y a ver si uno de los dos me pega a mí. Bueno, puedo hacer invocación. A lo mejor tanqueo un golpe con mi garra salvaje. Y le pego. Que se venga. Ahí está. Vale. Y paso turno. Si aguanto este turno, he ganado. En teoría. Tengo los escudos. Luego tengo el hastío. Vale. Tanqueando. Perfecto. Toma. Y te devuelvo la guaya. Nada, nada, nada. Está todo controlado. Bien. Otro golpe que tanqueamos. Y ya estaría. Una me la llevo, pero tengo escudo. No me hace nada. Vale. Lo que no sé. Si gano ya. O si tengo que aguantar otro turno. Pero si tengo que aguantar otro turno. Es tan fácil como quedarme en una esquina. Pararles en el tiempo con el hastío. Y se acabó. Batalla superada, ¿no? Efectivamente tengo que aguantar este turno. Así que. Vamos a pasar a la fase de. Simplemente aguantar aquí. Simplemente aguantar aquí. Después de castigarles a todos. Hastío. A dormir. Y hemos ganado. Ya está. Que hagan lo que tengan que hacer. Y se acabó la batalla. Limpiamos la oscuridad de este planeta. No ha sido tan difícil al final. Es que tenemos muy buen equipo para este tipo de misión, tío. Tengo los escudos. Tengo el hastío, que lo he podido usar dos veces. Tengo al final las invocaciones, que también tanqueo golpes de los enemigos. Con el garra salvaje y demás. Es que tengo una setup buenísima. Puedo curarme. En caso de morir, puedo revivir. No sé, tío. Yo creo que podría aguantar hasta 15 turnos. No solo 6. Pero bueno. Está muy bien. Pero fíjate la de enemigos que hay. No para esto, eh. ¿Ya está? Se acabó. Batalla superada. Nivel 35, por favor. Ahí está. Nivel 35. Ahora somos más poderosos. Y podemos avanzar por donde no podíamos pasar, ahora que no haya oscuridad. A ver hasta dónde llego. Botín para mí. Moneda del planeta para mí. Y ahora ya puedo ir por aquí. Vale. Ahora ya puedo colocar la piedra, pero necesito encontrarla. A ver. No tiene que estar muy lejos, eh. ¿Por aquí puedo pasar? No. Círculo de monedas verdes en el agua. Espérate. No le quiero dar ahí. ¿Por qué me indica el camino por allá? Ah, porque puedo subir. Es verdad. El puente secreto que me lleva a un cañón. A lo mejor está en este cañón la piedra que necesito. No me trae aquí. Me trae... Me trae... Ah, está la piedra allí. Vale. Entonces, de alguna forma, tengo que llegar hasta allí. ¿Pero cómo? Es mi pregunta. ¿Cómo llego hasta allí? A ver, aquí que usaba el cañón. Vale. Y con este cañón... ...vuelvo a esta parte. Pero no me sirve de nada, ¿no? No he hecho nada, realmente. Es que, ¿cómo puedo llegar allí, tío? Este cañón... ...me manda para atrás. Me manda aquí. Donde ya he estado... ¡Ah! Lo tenemos. Lo tenemos. Vale. Tenemos la piedra. Y ahora, con la piedra... ...me tengo que ir... ...hasta donde estaba antes. Entramos. Y tengo que pillar este cañón, en teoría. A ver. Ahí está el ojo de la oscuridad. Ah, no. A lo mejor no era este. Creo que no era... Era aquel. Es este del fondo. Es este de aquí. Lo pillamos. Y ahora ya podemos colocar... ...este pedrusco... ...en su sitio. Que está aquí arriba. No sé dónde estoy yendo. La verdad. Está aquí arriba. Así que lo colocamos. Buen trabajo, chicos. Cañón desbloqueado. Ya que estamos, tenemos que terminar este puzzle, la verdad. Porque si no, cuando vuelvo a jugar... ...no me acuerdo de todo lo que he hecho. Así que ahora tengo que volver... ...al cañón, ¿no? Tengo que volver al cañón por aquí, si no me equivoco. Y en el puzzle anterior, tengo ahora... ...una zona desbloqueada por la que no podía pasar. ¿Dónde hemos quitado la piedra, no? A ver, espérate. Por aquí. Tengo acceso a este cañón que no sé hasta dónde me va a llevar. ¿Dónde me llevas tú? Me trae aquí. Es todo para acceder ahí. ¡Ah! Hago esto... Y ahora puedo pillar el huevo de Ascorida. Y tendré que dispararlo en alguna parte para destruir el ojo de Ascorida. Que no sé dónde está. A ver. ¿Dónde está el ojo de Ascorida? Lo tengo que poder destruir. Desde lo alto, ¿no? ¿Dónde está el ojo de Ascorida? No me digas que es allí al fondo. ¿Puedo entrar en el cañón con el huevo? ¿Puedo entrar con el huevo? Pero falta algo aquí, ¿eh? Falta algo. Tengo que pillar otro cañón. Tengo que pillar ese cañón. ¡No! No quería tirar el huevo. No quería tirar el huevo, tío. Ahora tengo que hacer esto de nuevo. Lanzarme aquí. Pillar el huevito. Ven aquí. Vale. Y con el huevito... ...aquí. Aquí. Y ahora con el huevito... ...aquí. ...aquí. Y listo. Vale, puzzle resuelto. ¡Ah, que rescatamos ya la otra melosfera! ¡Fuera! ¡Oh, qué bien! Segunda melosfera rescatada. No sé si eran tres o dos. Queda solo una. ¡Queda solo una! Lo tenemos hecho, ¿eh? Yo creo que después de liberar las tres melosferas tenemos el combate contra la cazadora de Sparks. Y poco más. Nos habremos pasado el DLC seguramente. No creo que quede demasiado. Pero ahora me queda rescatar la última. ¡Oh, qué bonito! Que la última... Pues a saber dónde puede estar. Voy a moverme un poquito con el barco por si encuentro el camino. Para poder continuar en el siguiente vídeo. Pero al menos dejarlo todo listo para rescatar a la última melosfera. Aquí tengo reto de Sparks. ¡Ojo! Aquí puedo conseguir un Sparks nuevo. Pero no puedo bajarme. Y tengo la tienda. ¿Y cómo accedo ahí, tío? Aquí sí puedo bajarme, ¿no? Aquí sí. Allá voy. Lo vi todo. Capturaron a las tres melosferas y los encerraron en jaulas diferentes en las ruinas inundadas. Vale, no habíamos pasado por aquí nunca. Pues tenemos reto de Sparks, chicos. Misión de Sparks, más bien. Los mapas del tesoro son muy confusos. Tiene pinta de que este Sparks va a confundir a los enemigos para que se peguen entre sí, ¿verdad? Seguro que tiene ese efecto. O para que se hagan daño a sí mismos. Pero bueno, chicos. Lo veremos en el siguiente capítulo. Empezaremos por hacer esta misión para conseguir este Spark tan molón. La verdad es que está chulo, ¿eh? Está bastante chulo. Pero bueno, espero que os haya gustado un montón lo que hemos hecho hoy. La verdad es que hemos avanzado bastante. Como digo, creo que no quedan demasiados vídeos del DLC. A lo mejor dos o tres, más o menos. No creo que quede mucho más. Pero los disfrutaremos al máximo, por supuesto. Así que, como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Mario más Rabbids, Sparks of Hope. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!